¡Ey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien, aquí les habla su amigo Austin y continuamos en FIFA 18 en el modo carrera con Atlético Nacional. Si quieren más de esta serie, por favor, vamos a reventar ese like. Si no están suscritos, los invito a que se suscriban porque vamos a sacar a Atlético Nacional campeón, voy a intentar sacarlo campeón de la Copa Libertadores, es nuestro máximo objetivo. Pero en la Liga Local estamos jugando en México, ¿vale? Así que vamos a intentar obviamente sacarlo campeón en todos los torneos que juguemos. Hoy quiero enviarle un saludito a un suscriptor que se llama Juan Sebastián Delgado Molina. Nos dice, no vendas al capitán de Atlético Nacional. Enrique se cansa rápido pero defiende muy bien, ¿vale? Yo les pedí el favor de que me dejaran en los comentarios si vendíamos o no Enrique porque es que se cansaba mucho, así que, bueno, me dijeron que no lo vendiera. Entonces no lo vamos a vender, ya saben que yo les hago caso a ustedes, amigos. Muchísimas gracias. Si ustedes quieren ganarse un saludito para el próximo video, lo único que tienen que hacer es dejar su like y un buen comentario, ¿vale? Apoyándonos, diciéndonos qué hacer, felicitándonos por el modo carrera, bueno, lo que quieran, ¿vale? Lo que quieran. Así que, bueno, amigos, nos vamos y nos fuimos porque estuve leyendo sus comentarios. Muchísimas gracias. Y lo primero, lo primerito que vamos a hacer es entrenar a nuestros jugadores prometedores. Lo segundo, les pregunté que si traíamos a otro jugador y me dijeron que necesitábamos un lateral izquierdo. Intenté con Zúñiga, está en la lista de transferibles, pero dice que no quiere cambiar de aires, que fue lo que vimos en el capítulo pasado, que no quiere cambiar de aires, no quiere cambiar de equipo. Así que, o sea, ahí no podemos hacer absolutamente nada con Zúñiga, ¿vale? Aquí le podemos dar negociar compra y dice el jugador no tiene ningún deseo de cambiar de equipo. Me dijeron Fabra y me dijeron David Machado. David Machado aparece que Millonarios lo acabó de vender, o sea que obviamente no lo podemos comprar, no podemos hacer absolutamente nada con David Machado y lo vamos a intentar con Fabra. Vale, es complicado, va a ser complicada la negociación, negociar compra. A ver, el club no está dispuesto a vender a este jugador, pero puedes pagar su cláusula de recesión de 14 millones 200 mil para así empezar a negociar directamente con él. Yo creo que no, es mucho dinero, a pesar de que con Nacional tenemos demasiado dinero, es una pérdida de dinero porque, a ver, miremos cuánto presupuesto tenemos. Tenemos, bueno, es que ni siquiera nos alcanza porque tenemos casi 14 millones. Así que lo que vamos a hacer, amigos, ya no podemos suplir esa posición, pero un suscriptor me dijo y me recordó, gracias, amigo, gracias, que Atlético Nacional tiene un desarrollo juvenil, un objetivo alto, prioridad alto. Ficha a 3 jugadores con un potencial por encima de 75 en tu cantera. Haz que aumente su valoración general al menos 10 puntos. O sea, esto es un objetivo complicado. ¿Y cómo se consigue este objetivo? Obviamente contratando ojeadores juveniles, contratando para tener una gran cantera. Así que es lo que vamos a hacer, vamos a gastar el dinero en ojeadores. Así que vamos a escoger los mejores, los mejores, bueno, estos tienen lo mismo, 3, 5. Bueno, escojamos el mexicano, escojamos el mexicano. Me gustaría que tuviera las 5 estrellas, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver si podemos fichar otro, a ver. Pero es que no tienen, no me están dando los buenos, los buenos, los buenos. Bueno, nos toca conformarnos con este, ¿vale? Vamos a ficharlo, a ver si tenemos la suerte de que nos salga uno de 5, 5. Bueno, este tiene 4 y 4. Así que, de igual manera, vamos a tener una gran, pero un pedazo de cantera, amigo. Nos estamos gastando casi que 6, 7 millones aproximadamente en solo ojeadores. Así que, bueno, ¿a dónde los vamos a mandar? Vamos a mandarlos a Sudamérica. Vamos a traer talento latino, ¿vale? Este, el primero lo vamos a mandar a Colombia. Duración, 3 meses y voy a buscar cualquiera. ¿O 6 meses? No sé, no sé. 6 meses, vamos a ponerlos por 6 meses. Vamos a ponerlos por 6 meses. A ver, montar una red de ojeadores. De igual manera, en Sudamérica, pero nos vamos a Brasil. Ya sabemos que Argentina, Brasil, son donde salen muchísimos, muchísimos jugadores muy buenos. ¿Qué es lo que vamos a...? Ay, pero lo mandé a 3 meses a Brasil. Vale, no pasa nada. Y el último sería Argentina. Vale, vamos a mandarlo a Argentina. 6 meses que busqué de todo tipo, ¿vale? Ahí miramos que nos salga, ojalá nos salgan buenos jugadores con este pedazo de cantera que vamos a tener 3 ojeadores. 3 ojeadores. De los cuales vamos a tener grandes, grandes jugadores. O sea, nos están pidiendo que sean media 75. O sea, tienen que ser estrellas, prácticamente estrellas, desde que están en la cantera. Así que, bueno amigos, yo creo que estamos preparados. Me dijeron que, bueno, que no vendiera Enríquez. Aquí no teníamos nada más, ¿cierto? Ningún traspaso, ningún... A ver, ninguna oferta. No están ofertas recibidas. Felipe Aguilar, ¿vale? Tampoco me dijeron nada sobre Aguilar, pero no lo vamos a vender, amigos. No lo vamos a vender porque también es una ficha clave en nuestro equipo. Y no estamos para vender jugadores en este momento. Así que, oferta por Felipe Aguilar retirada. Vale, no pasa nada. No queremos negociar por él. Así que, ya estaríamos listos. Yo creo que ya el equipo estaría preparado. ¿Vale? Informe final sobre Nicolás Carreño. Oferta de traspaso por Franco Armani. Nos están ofreciendo 6.500.000 por Franco Armani. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo vendemos? No, yo creo que no. Una de las figuras, ¿no? Una de las figuras de Atlético Nacional. No creo que ustedes estén de acuerdo con que lo vendamos. Nicolás Carreño. Un informe final por acá. Un lateral izquierdo. Pero dijimos que no. Que no íbamos a... A ver. Yo quiero mirar un poquitico el calendario. Ah, ok. Es que en la Liga Mexicana parece que hay dos meses de negociaciones. O sea, incluso puede que me haya afanado un poquitico. Pero no pasa nada. ¿Vale? No pasa nada porque tengo ya prácticamente planeado lo que vamos a hacer con el equipo. Ya lo estamos preparados prácticamente para lo que es el... A ver. Mostrando el interés por Alexis Enríquez. Enríquez. Por un millón. Nos quieren... Quieren que vendamos a Enríquez por un millón. Así que... No... No rechazar oferta. ¿Vale? Rechazar oferta. No vamos a vender a Enríquez. No lo vamos a vender. No lo vamos a vender. ¿Vale? Así que bueno, amigos. Ya organizamos un poco lo que era el equipo. Así que ya estaremos preparados para el primer partido del día de hoy. Vamos a echarle un ojito al equipo. ¿Cómo está? Moreno. Lucumí. El Ustondo. Torres Ramírez. Enríquez Aguilar. Mafla. Es que es un pedazo de equipo, ¿no? Es un pedazo de equipo. Mosquera o Mafla. Déjenme en los comentarios, amigos. Igual tenemos aquí dos laterales izquierdos. Enríquez. Mafla o Mosquera. Por favor, déjenme en los comentarios. Y... A ver, a ver. ¿Qué más tenemos por acá? Es que tenemos... Con Nacional tenemos un gran equipo. Miremos por donde miremos. Tenemos grandes jugadores. Así que yo creo que podemos empezar nuestro primer partido del día de hoy. Y... A ganar, amigos. A ganar. Bueno, amigos. Estamos aquí en el México. Apertura. Vamos a jugar Atlético Nacional contra el Pachuca de México. Hasta donde he escuchado. Pachuca es uno de los grandes de México. Así que no va a ser fácil. Pero nosotros también tenemos con qué, ¿no? Con el equipo colombiano. Así que... Estamos preparados, amigos. Estamos listos. Estos listos. Y que comience el partido. El Ustondo. ¡Ay! El Ustondo. El Ustondo. Casi, casi, casi. El problema con el Ustondo en la mitad del campo es que él es un central, ¿no? Y, pues... Gran tiro no tiene. Pero vale. No pasa nada. ¡Ay, lo cumí! Pero pégale bien, por favor. ¡No! ¡Uy! Bien, 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 Armani. Ahí tranquilo, pero... Cuidado con Pachuca. Bueno, amigos, se acaban los primeros 45 minutos. Hemos tenido, hemos tenido, pero no hemos marcado. Pachuca está defendiendo bastante, bastante bien. El partido está cerrado. Está bastante, bastante cerrado. Necesitamos jugar un poquito más por el lado de Pavón. A ver si logramos abrir un espacio en la defensa. No, pero Lukumi, ¿qué es ese disparo, Lukumi? Por favor. ¡No! ¡Armani grande! ¡Uf! ¡Qué paradón, Armani! ¡Qué paradón de Armani en el minuto 80, amigos! Saqué a Lukumi y metí a Ruiz. Y saqué a Luz Tondo y metí a... No me acuerdo cómo se llama el MS que teníamos en el banco, amigos. ¡Por favor, Pavón! ¡Qué fue esa jugada! ¡Increíble, Pavón! ¡Increíble, Pavón! ¡Increíble, Pavón! ¡Increíble! ¡Lo dije! ¡Lo dije! ¡Hay que jugar más con Pavón! ¡Hay que jugar más con Pavón! ¡La clave está por ahí, amigos! ¡Qué jugadota que se marca Pavón para esa asistencia donde solamente había que tocarla! ¡Había que tocarla con Pavón! ¡Nos sacamos prácticamente a tres defensores! ¡Facilito! ¡Para que solamente tocara! ¡Tocara! ¡Ahí! ¡Facilito, amigos! ¡Facilito, Pavón! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡No! ¡Uf! ¡Se equivocó nuestro lateral derecho! ¡Increíble como se equivocó! ¡Nos salvamos del empate al momento! ¡Ay, en el palo! ¡No puede ser! ¡Todos defiendan! ¡No! ¡Increíble, amigos! ¡Increíble! ¡Ahora que le pasa a nuestra defensa! ¡Estaba defendiendo bastante bien! ¡Y ahora ya no sirve! ¡Vamos a reventar ese cuero! ¡Armani! ¡Ya se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Por favor, juez! ¡Ya no más! ¡Este golito valioso! ¡Bastante valioso! ¡Será que nos alcanza para uno más! ¡No, no, no! ¡No nos alcanza ahí! ¡El pase! ¡Y finaliza el partido sufriendo al final! ¡No sé qué le pasaba a la defensa! ¡Y nos salvamos! ¡Palo! ¡Incluso al final! ¡Pero bueno, amigos! ¡No pasa nada! ¡Ganamos! ¡Lo importante es llevarnos los tres puntos! ¡El Pachuca se defendió bastante, bastante bien! ¡Estuvo apretado al final! ¡Estuvo bastante, bastante apretado! ¡Y casi quedamos en tablas! ¡Casi quedamos en tablas, amigos! ¡Pero bueno! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Vamos a ver el calendario! ¡A ver si nos alcanza para jugar otro partido! ¡Yo creo que sí! ¡Yo creo que sí! ¡El problema es que... Yo creo que se va a cancelar la negociación por Armani! ¿Vale? Ese va a ser el problema, que se va a cancelar Y no sé si ustedes quieran que venda Armani Aunque lo dudo Por lo que sí vamos a jugar el otro partido Porque yo no creo que ustedes quieran que... Que venda Armani ¿Vale? Sin embargo... Si todavía... O sea, si no retiran la oferta por Armani Y quieren que lo venda Me lo pueden dejar también en los comentarios ¿Vale? Vamos a... Que avance el tiempo ¿Vale? Oferta... Retirar Sí, la retiraron No ha respondido en el plazo acordado Ya no estamos interesados en Franco Armani ¿Vale? Así que... Bueno Ya se canceló lo de Armani Y vamos a jugar nuestro siguiente partido A ver qué nos dicen en la oficina Eh... Ojeador Informe final sobre... Fabra 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 Cuesta 9 millones Es un pedazo de lateral Es un pedazo de lateral Pero igual... El equipo no quiere negociar Y tendríamos que pagar la cláusula de recesión Eh... Pero ya no tenemos dinero Porque lo gastamos en los ojeadores Así que bueno No pasa nada No pasa nada Porque es un dinero bien Bien, bien, bien invertido Así que ahora vamos a jugar nuestro partido Como visitantes Eh... Hacemos algún cambio Hacemos algún cambio Quiero meter a Ruiz Quiero meterlo desde el principio A ver si de pronto la clave Lukumi se está comiendo muchos goles Amigos La tuvimos ahí Disparos muy flojitos Así que... Bueno Y vamos a meter a Mosquera Para que ustedes me digan Mafla o Mosquera A ver quién lo hace mejor A Nieto Fue el que metí ahorita en la segunda parte Aunque por aquí tenemos a Loaiza También Que tiene más media Ustedes me pueden decir Eh... Loaiza o Nieto También Y... Ah... Bueno Creo que por ahora Por ahora bien, ¿no? Por ahora estamos bien Bastante bien El equipo está descansado Así que vamos a ganar Bueno amigos Estamos aquí Vamos a jugar contra la UNAM De México Vamos a jugar en el estadio El Grandioso Así que... Vamos a jugar de visitantes Va a estar más complicado este partido Que el anterior Eso creo Así que vamos a... De todas maneras Vamos a intentar ganar ¡Ay! ¡En el palo! ¡En el palo! ¡Nos salvamos! ¡Nos salvamos! ¡Ay! Casi hacemos la misma Amigos Pero esta vez no pudo definir Dairo ¡Ay! Buen arman Y que paradón En el minuto 45 El partido está bastante cerrado Está complicado amigos Está complicado Complicado Les dije que ¡No iba a ser fácil! ¡Qué golazo amigos! ¡Qué golazo! inesperado, al minuto 45, ahí Armani, 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 pero para qué está Satan afuera, bueno, igual no lo alcanzaba ahí absolutamente nadie, esa coro hacia para meter el balón allá en el no, eso no lo alcanzaba nadie amigos, eso no lo alcanzaba nadie, se va a acabar la primera parte 1 a 0 amigos, ahora tenemos que ir a por todas, no, a ir a por todas, voy a adelantar la línea porque aquí no vinimos a perder vamos a ganar, vamos a por lo menos empatar ay pavón ay pavón eso tenía que ser gol no vamos ay increíble, ese era el gol amigos de nuevo pavón, de nuevo pavón ahí tenía que ser bueno amigos, se acaba el partido, no puede ser no lo conseguimos, las que nos quedaron no las logramos encajar pero bueno, así es el fútbol no, así es el fútbol, está dura está dura esta liga mexicana el unam, yo lo sabía que iban a estar más fuertes, un poquito más fuertes porque iban a estar de locales pero bueno amigos, no pasa nada no pasa nada esto le da un poquito más de picante a la serie así que si quieren más ya saben amigos, por favor reventar el like si no están suscritos suscríbanse porque tenemos demasiado contenido y ya saben déjenme su like no siendo más me despido y nos vemos hasta la próxima chau chau